Yo no soy culpable Para querernos tan pronto Yo no soy culpable Para querernos tan pronto Tampoco lo eres tú El destino es quien lo quiso Tampoco lo eres tú El destino es quien lo quiso Suficiente ha sido Una mirada entre los dos Suficiente ha sido Una mirada entre los dos Para que naciera Un cariño tan sincero Para que naciera Un cariño tan sincero Por ese cariño tan sincero León Valverde Boaiza Y señora Moemí Alcócer Suficiente ha sido Una mirada entre los dos Suficiente ha sido Una mirada entre los dos Para que naciera Un cariño tan sincero Para que naciera Un cariño tan sincero Que llevaremos Cholita Solo la dicha de amarnos Cuando nos lleve la cerca No habrá riquezas que valga Que llevaremos Cholita Solo la dicha de amarnos Cuando nos lleve la cerca No habrá riquezas que valga Y que dirán Radanés y Arango Con cariño Adiós y Arango ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!